...se distrae con sus seguidores, se siente ganador, cuidado, esto puede ser muy peligroso para José Casarruiz, una dinastía importantísima en el pancrasio profesional, regresa Místico con esa patada sobre el negro Casas, atención, toma distancia, se proyecta, ahí va, y del bortar hacia el frente, sobre el negro Casas, no está liquidado Místico, el negro festejaba de forma anticipada Leonardo Reaño. Efectivamente, revivamos la gloria, revivamos el pasado, en los duelos de mano a mano, la condición física es algo sumamente importante, es algo fundamental. Sí, la condición física empieza a pesar, sobre todo ya en la tercera caída, y estos gladiadores tienen que sacar, además de la cajita de Pandora, lo mejor de sí, Místico arremete con esos golpes de derecha, logró derribar momentáneamente al 440 que queda de cara a las lámparas, el referee le llama la atención, lo amonesta de palabra, no se puede golpear con el puño, es una de las reglas de oro de la lucha libre profesional, Místico no hace caso, Místico se concentra en lo suyo, el 440 va por él, el duelo de golpes, y esos golpes de cobazos son muy al estilo de la New Japan Pro Wrestling. Negro Casas, aquí está reaccionando otra vez, y va sobre Místico. De hecho Japón ya es como su segunda casa, Miguel. Así es. José Casarruiz, ya lo decíamos, hombre que ha sido campeón en varias ocasiones y en varias divisiones, en tres, ligero, Wenger y Medio, campeón de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre, precisamente en compañía de Místico. El negro viene con esa patada sobre Místico, una lucha de un ritmo ahora lento, el desgaste ha sido impresionante, pero ustedes aquí está el corteo, dos, hay cuerdas ahí, se sujeta Místico, se molesta, vean ustedes el tallón ahí, sobre los ojos de Místico. Y vuelve el ataque el negro, ha estado siempre terror chino, muy cerca de las acciones, llamándole la atención al negro, un hombre que ha militado dentro de los dos estilos, tanto en el técnico como en el rudo, hoy, en ese grupo de la peste negra. Y atención, Místico está llevando al negro, lo deja prácticamente colgado de la cuerda superior, va a las alturas Místico, a la tercera y después conectando patadas sobre la humanidad del negro Casas, hacia afuera del cuadrilátero el negro, Místico, recupera Terreno, ahora se proyecta y va, tope suicida, sobre el negro Casas, Leonardo Riaño. Un auténtico tope Miguel Linares y Rodríguez, el que acabamos de observar, no mete ni las manos, tremenda la velocidad, el velocímetro marca más de 150 kilómetros por hora, sobre el negro, 4.40 Casas, desde un ángulo más, como si cayera hacia nosotros. Y Místico, uno de los alumnos más aventajados de Fray Tormenta, de Tony Salazar, del Profesor Satónico también. Bien, la carta fuerte del Consejo Mundial de Lucha Libre, lo observamos ahí, hace mucho tiempo no se vivía tal expectación por una lucha como la que estamos observando en estos momentos, atención, el helicóptero, el helicóptero no llega a su destino, Leo Malagán. Ahí se cayó finalmente el helicóptero, el responsable de esto fue el 4.40 Casas, ahí toca la espalda, dos latidos solamente, parecía que venía la tercera. Sin embargo, yo noto al 4.40 medio gas. Y aquí está el calor a su máxima temperatura aquí, en el rombo de batalla de 6 por 6. El 4.40 va otra vez tras Místico, el seminarista jala fuerte, el 4.40 viene con la Mística. Cuidado, ya le ha ganado en varias ocasiones con esa llave. Iba a hacer bachetazo a caballo de espadas, estaba sorprendiendo el negro a Místico con su propia llave, la Mística, con esa palanca. Mística, queda lastimado del brazo izquierdo Místico. Vaya que si es un tipo con experiencia este negro Casas, ese ritmo semilento puede ser parte de su estrategia para enfrentar a Místico. Y ahora Místico va a intentar la casita, el negro, la casita, la llave de la casa, ahí está, uno, dos. La gente se pone de pie en la arena Místico. Pues no sé ustedes, pero la mayoría según yo está con el negro. Sí, así es. Viene Místico con la Mística. Cuidado, se vuelve a zafar el 4.40. Y es que antes de esta tremenda batalla, el 4.40 estudió varios videos de Místico. Se le pasó estudiando una y otra vez los movimientos característicos de este gladiador que se ha convertido en número uno. Místico ya se levantó, lo golpea y Místico va por todas las canicas. Por supuesto, tiene que aprovechar esta ocasión Miguel Hinares. Así es, aquí está, el negro Casas, sentado en el tensor superior, ahí en el tercero. Místico se para la cuerda, ahora lo hace el negro. Y ahí está la proyección ahí llevándose al negro Casas para azotarle la lona. Místico toma ahora el mando de las acciones en esta parte final del combate. Un crotch ahí sobre el negro. Místico, atención, prácticamente en el centro del cuadrilátero va a ir a la esquina Místico. Místico. Y la gente le dice que no, la gente le pide que no lo haga. El negro 4.40 Casas con todo el colmillo se puede quitar. Místico dan el objetivo, este es el momento, este es el momento de Místico. Vámonos, vámonos Místico, Místico, Místico. La gente grita Místico, rarará, sólido, líquido. Estoy gracioso, 3, 3, 3, Místico, Místico, rapa el negro 4.40 Casas. Veo, Magalón. Señoras y señores, el triunfo formidable de Místico sobre el 4.40. En la celebración del 76 aniversario, Místico rapa el 4.40 en esta lucha de afueltas. Finalmente se cumplieron los pronósticos, Místico se lleva una cabellera más a sus vitrinas. El 4.40 está llorando, es un momento emotivo, un momento dramático, un momento histórico de la lucha libre profesional. Así es, Leobardo, tenemos Místico para rato. Místico, observamos ahí los dos polos de esta historia. La frustración enorme por parte de Negro Casas y Místico en el júbilo. Lo escuchamos. Mira, negro, antes que nada. ¡Pero no hay que salir a México! Mira, negro, yo creo que hoy, hoy le gané, no nada más, le gané a un grande. Hoy, hoy le he ganado a una, a una de las leyendas, vivientes de la arena México. Y eso, eso me hace sentir contento, porque este triunfo es para toda la gente. El señor Alfonso Peñalosa, hoy vestido salvajemente masculino para este evento del 76 aniversario, va a cortar la cabellera. ¿Cuántos habrá cortado ya este Peñalosa? Dimensión, son más de 130, ven, 130, Miguelito. Bueno, pues hoy, el negro toma la tijera y él está cortando su cabello. No, la va a cortar Místico. Este es el momento cumbre, este es el momento final donde el príncipe de plata y oro obtiene el trofeo. En este 76 aniversario de la implantación de la lucha libre mexicana, observamos ahí el triunfo, Leo. Y las hijas del negro están dentro del cuadrilátero, están llorando. Sí, ya entraron las dos hijas del negro, 440 casas. Y con esta solemnidad que el caso requiere, están observando. ¡Suscríbete al canal!